Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Osu Osborne y su reciente problema de salud, pudo haber muerto, comentaba el cantante. En los últimos días se supo que el cantante se sometió a una operación en su mano derecha. El motivo padeció de tres infecciones por estafilacocos, fue algo bastante serio, pude haber muerto, comentaba el vocalista. Y continuó bromeando, diciendo, no me sentía enfermo, así que solo hacía bromas al respecto. El doctor me dijo, no sé si se da cuenta señor Osborne, pero usted tiene un problema muy serio. Y Sharon me decía, ¿por qué no dejas de hacer malditas bromas? relataba el vocalista. Por lo que debió someterse a una cirugía, cortaron aquí, cortaron allá, incluso anestesiado, fue una agonía, comenta Osborne. El periodo de recuperación forzó a Ozzy a posponer sus conciertos en vivo, reiniciando todo el 30 de enero del 2019. A pesar de todo, está optimista y aprovecha para seguir bromeando sobre este asunto. Soy diestro, no te puedes limpiar tu propio culo, y no tengo muchos voluntarios para eso. StaticX editará un disco con las últimas grabaciones de buen static. Los miembros sobrevivientes de la banda StaticX realizarán un gran tributo a su vocalista. Recientemente se confirmó que para el 2019 el lanzamiento de Project Regeneration, álbum con las últimas grabaciones de buen static. Para esta ocasión, la información original de la banda Tony Campos, Kane J, Koichi Fukuda, se reunieron para estas canciones. Juntos con otros músicos de otras bandas, tales como Ministry, Coal Chamber, Disturbed, Fair Factory, entre otras. Además, este álbum los músicos se embarcarán en un tour mundial, con el fin de tributar la memoria de su fortman. Fallecido en 2014, Wayne tenía fan en todos lados. Entonces, ¿por qué no hacer un show para él en todos lados? Tocaremos un set asesino. Y de la vieja escuela, que se enfoque mayormente en esos riffs bien pesados. Como comentó Campos sobre este segundo proyecto. Tocar es mi terapia, dice Jonathan Davis. El vocalista de Core, Jonathan Davis, dice que regresar a la etapa en menos de un mes después del fallecimiento de su esposa separada, fue una experiencia terapéutica. Diven Davis murió el 17 de agosto a la edad de 39 años. Jonathan tocó su primer show después de esto, el 12 de septiembre. Y en una reciente entrevista, le preguntaron si esto era realmente emocional. A lo que Davis responde. Es lo que hago, hombre. Es como trato las cosas que suceden en mi vida. Aquí está mi terapia. Tocar para las personas es mi terapia, dice Davis. Recordemos que hace un tiempo, Jonathan ha comunicado a través de sus redes sociales que su fallecida esposa fue una esposa increíble, madre increíble y una amiga increíble. Pero sufría una enfermedad mental muy grave. Después de casarse con Jonathan en 2004, tuvieron dos hijos juntos. ¡Suscríbete al canal!